Con 51 minutos, gracias a la gente que nos está sintonizando a lo largo y ancho del estado de San Luis Potosí, en el 89.3, en Pasión por la Radio, en la zona metropolitana de San Luis Capital, Soledad de García Sánchez, Mesquitic de Carmona, Villa Zaragoza, Villa de Reyes, Gracias, y Santa María del Río, bueno, aquí en la Huasteca Potosí, en el 103.7 FM, en Estéreo Bit, y en la Zona Media, en el 97.3 Media Luna FM, en Río Verde y Ciudad Fernández. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? Aquí escuchamos el tema de Heidi y su abuelito, dime tú. Así es, en el programa previo al Día del Niño. Amigos del auditorio, esta semana estuvo en Ciudad Valles y en Tamazunchale, la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia juntos, Claudia Sheinbaum, y bueno, yo le quiero agradecer a mi querido amigo Néstor Núñez López, coordinador de la segunda circunscripción de la campaña presidencial de la señora Claudia Sheinbaum, que nos haya tomado la llamada. Mi querido Néstor, muy buenas tardes, saludos desde la Huasteca Potosina. No, muchísimas gracias por la oportunidad, Samuel, y a tus órdenes, al contrario, muy contentos y muy agradecidos de esta oportunidad. Néstor, el 2 de junio, Claudia Sheinbaum, ¿va a arrasar o va a ganar? No, vamos a arrasar. La verdad es que las cosas van caminando muy bien. El estado de ánimo de la campaña va avanzando de manera muy positiva. Déjame decirte que yo tengo siete estados bajo mi responsabilidad, algunos de ellos complicados. La segunda circunscripción le corresponde Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, y sorprendentemente por el buen ejercicio de gobierno que ha tenido el presidente López Obrador, pero también por el extraordinario perfil de nuestra candidata a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum, y el esfuerzo de unidad que ha encabezado ella en todo el país, estamos todos que históricamente han sido complicados para nuestro movimiento, como Aguascalientes, como Guanajuato, como Nuevo León, como Coahuila, y que traemos una intención de voto de arriba de 20 puntos de diferencia contra la candidata del PRIAN. Entonces, creo que vamos, como te decía, no solo a ganar, sino a arrasar el próximo 2 de junio. El 2 de junio, para que la gente lo escuche y lo dejemos, es el 2 de junio, no el 2 de julio, y creo que es importante que la gente esté al pendiente de las propuestas de Claudia Sheinbaum, porque ustedes están hablando de una continuidad del proyecto de nación del presidente López Obrador, ¿no? Así es. A ver, primero es muy importante esto que señalabas, porque históricamente las elecciones presidenciales se han celebrado en el primer domingo de julio del año de la elección, y en esta ocasión van a ser el primer domingo de junio, el 2 de junio. Entonces es importante que toda la gente de San Luis Potosí tenga conocimiento y esté enterada de ello, que la elección va a ser el 2 de junio. La campaña acaba el 29 de mayo, y tres días después, el 2 de junio, domingo 2 de junio, tenemos la jornada electoral. Y por supuesto, también, como bien dices, pues la doctora ha hablado del segundo piso de la cuarta transformación. Somos millones de mexicanos quienes acompañamos en su proceso al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de la República, que estamos muy contentos con los avances que se han tenido, que creemos que tiene que profundizarse algunos temas, y que tenemos que seguir avanzando en mucho de lo que ya construyó él. Y es lo que ha planteado la doctora. Ha hablado de la continuidad de los programas sociales, que somos la única opción que puede dar esa garantía, porque los partidos conservadores que ahora se juntaron en un frente porque no quieren ni utilizar los nombres de sus partidos por el desprestigio que ya cargan, pues votaron en contra, por ejemplo, de la pensión de adulto mayor que quedara en la Constitución. Entonces, esa es la parte que habla la doctora de la continuidad de la cuarta transformación, que podamos darle una continuidad a muchos de los proyectos que se avanzaron con el presidente López Obrador. Y habla del segundo piso y también de la profundización de la cuarta transformación, porque hay otros temas que se empezaron con el licenciado López Obrador, que han ido caminando en este tramo, pero que ella quiere profundizar y avanzar de manera contundente. Te doy un ejemplo muy claro. Los trenes de pasajeros. El presidente López Obrador reactivó el transísmico y echó a andar el Tren Maya. Pero Claudia, nuestra candidata a la presidencia, está proponiendo recuperar prácticamente trenes que atraviesen toda la República para pasajeros. Entonces, eso es uno de los temas donde estaríamos profundizando. Temas como el del agua, que sabemos que para todo el país, pero ahí en San Luis Potosí también es un tema importante. La doctora ha hablado no solo de la revisión y del cuidado de fugas para que no tengamos pérdida del agua potable, que eso es un trabajo de atender infraestructura hidráulica, sino también de revisar las concesiones privadas, porque la distribución del agua está muy dispareja del uso de los pozos. Entonces, estos son los temas en donde estamos hablando de la profundización de la cuarta transformación. Lo dijo muy claro en Tamazunchale. Ya el presidente López Obrador está avanzando en construir la carretera de Ciudad Valles a Tamazunchale. Y ella dijo, hay que continuar hasta Huejutla para que podamos ir conectando toda la Huasteca. Entonces, todos estos son parte de los proyectos que haya estado planteando para profundizar y darle continuidad a la cuarta transformación. Y bueno, mi querido Néstor, a ver, Néstor Núñez, coordinador de la segunda circunscripción de la campaña presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de Claudio Sheinbaum. ¿Qué papel juega San Luis Potosí en el plan electoral que ustedes están implementando? Fíjate, Samuel, que San Luis Potosí para nosotros es fundamental. En la segunda circunscripción, como tú sabes, bueno, en todo el país, como tú sabes, tenemos la estrategia de lo que en su momento el presidente llamó el plan C, que es buscar conseguir tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado de la República. Y en esa ruta, en la segunda circunscripción, tenemos dos estados donde se decidió hacer el esfuerzo político-electoral de obtener los tres senadores posibles que representan a cada entidad federativa. Es decir, ganar la fórmula de mayoría donde entran los dos senadores, un hombre y una mujer, y poder ganar, por alguno de los partidos que estamos coaligados, la primera minoría y poder tener a los tres senadores del Estado. San Luis Potosí es uno de los estados donde tenemos esa condición. Creemos que el movimiento tiene una fortaleza tan importante, la evaluación del presidente es tan contundente, y la intención de voto que genera la doctora Sheinbaum es tan importante que creemos que nos podemos llevar los tres senadores que van a representar a San Luis Potosí y los próximos seis años. Entonces, como podrás ver, la relevancia electoral para la segunda circunscripción de San Luis Potosí es muy alta. Creo que esto es importante porque la gente, pues a veces se puede confundir, pero ¿cómo se está construyendo esto para evitar, pues, que no exista confusión y que no se genere una situación en contra? Bueno, bueno. Mira, nosotros en las diputaciones federales, en los siete distritos electorales, veremos juntos en coalición Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México juntos. Si votas por cualquiera de los tres partidos, votas por nuestra coalición, igual que con nuestra candidata a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum va en coalición por los tres partidos. Pero en el Senado en específico, en San Luis Potosí, te digo por la contundencia del movimiento, porque el gobernador trae una buena evaluación y el Partido Verde está bien posicionado, pero también Morena está muy bien posicionado. Se tomó la decisión de separar las fórmulas en el ánimo de poder ganar las tres senadurías. Entonces, ya lo decía la doctora el otro día, el miércoles en Tamazunchale, que pues las diferencias y el debate es hacia afuera. Adentro todos pertenecemos al mismo movimiento y el día de la jornada electoral estamos confiados que la gente nos va a ayudar con su voto para Claudia, con su voto para los siete diputados federales que vamos en coalición y nos van a ayudar a que puedan entrar las fórmulas de los tres senadores. Y ya será decisión del pueblo de San Luis Potosí con quienes de nuestros candidatos al Senado votan. Tenemos la fórmula del Verde, tenemos la fórmula del Morena y tenemos la fórmula del PT. Y las tres fórmulas representan y son parte del movimiento. Entonces, entiendo que puede haber confusión, pero vamos a hacer un ejercicio importante todos los candidatos para que quede claro que diputados federales y presidencia pueden votar en los tres emblemas y Senado nada más deben de escoger uno de los emblemas. ¿Qué les quiero preguntar a Néstor Núñez? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El voto joven, ¿qué papel juega para la doctora Claudia Sheinbaum? Es importantísimo. Fíjate que el 36% del listado nominal en el país es menor de 34 años. Y por supuesto una parte importante de ella es menor de 29 años. Ya lo dice la doctora. Ya no se trata del futuro del país, es el presente. Es la juventud quien tiene que asumir un rol más preponderante no solo en la parte electoral, sino también en la parte política, social de los próximos seis años. Y por eso hay propuestas muy claras y muy contundentes de parte de ella en materia educativa, en materia de oportunidades laborales, en materia deportiva. Entonces, los jóvenes son un electorado fundamental, por supuesto, para todos los participantes en esta contienda electoral, pero para nosotros la doctora ha sido muy clara en la prioridad de fortalecer la participación de los jóvenes. Néstor, estamos hablando de San Luis Potosí. ¿Cuál es el pronóstico, parafraseando la vieja, el viejo dicho, habrá carro completo en San Luis Potosí, la capital, las alcaldías? ¿Cómo estimas, cómo vislumbras tú? Yo creo que en lo federal hay carro completo garantizado con las tres senadurías, la presidencia de la República y los siete distritos electorales federales. Y también veo grandes y amplias posibilidades de llevarnos carro completo en lo local. Aunque siempre lo local tiene sus peculiaridades por zonas. Tú sabes que no es lo mismo, ustedes mismos como medio de comunicación, llegan de manera distinta a cada zona del estado. Entonces, no es lo mismo la huasteca que la zona céntrica. Y creemos que podemos avanzar muy bien, pero de que vamos a tener la gran mayoría de municipios y mayoría en el Congreso local, no tenemos la menor duda. Bueno, pues Néstor Núñez López, te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y sobre todo que hagas un desglose de lo que es tu tarea de coordinar los esfuerzos de la campaña de Claudio Sheinbaum en la segunda circunscripción, que lo integran Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, ¿no? Así es. ¿Me faltó uno? No creo, ¿verdad? No, no, antes también estaba Querétaro, pero ahora solo son siete estados. Ahora son siete estados. Pues, Néstor, ¿algo más que gusta añadir? No, pues recordarle a la gente, Samuel, que el 2 de junio hay que salir a votar y que nosotros los invitamos a votar por la coalición Sigamos Haciendo Historia y por nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pues ahí está la propuesta de Néstor Núñez López. Saludos a tu señor padre, don Arturo Núñez, que es todo un personaje y recordado porque fue parte de esta transición democrática que vivió México en los años 90, mi querido Néstor. Así es, así es, Samuel, de tu parte, con muchísimo gusto se los comparto. Pues, Néstor, vamos a dar al pendiente este espacio estudio y a la hora que tú dispongas, pues aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todos los que están ahí contigo en cabina y por supuesto a tu audiencia. Gracias, Néstor. Y vamos a estar en comunicación. Néstor Núñez López, coordinador de Claudio Sheinbaum en la segunda... Gracias, Néstor Núñez López. Gracias por ver el video.